Espérate. 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 ¿Se puede ir para allá? ¡Ey! Espérate, Carleta. ¡Ey, Drew! ¿Lo trae para acá? ¿Una sonrisa por acá? Le voy a enseñar a Lolo ya para que me venden a su mamá y le mande todos los días un tequecito para que no haya aguante así Ya no ande así Ya no y le mande todos los días Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Por favor, de nada, andar entreteniendo a los trabajadores. Gracias. 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 ¿Qué le dices a Lolo? ¿Qué le dices a Lolo? ¿He? hola que habla ¡Loli! ¿Qué le dice Lolo? utilizarтовosososososho... ¿eh? ¿Qué le dice el oro? ¿Eh? ¿Usted puede? Que acá no te acaben ni de verbo, ¿está por acá? ¿Qué? ¿Usted una sorpresa? ¿Otra? ¡Ella! ¡Ella es lo que está a uno de los cales que no te pase! Pues el señor, el señor no sigue porque no está de costado allá en la cama. ¡Ella es la señora del marromo que es el encargado de la tomatera, ¿eh, Matías? ¡Échale una mordida, pues! ¡Ella es la señora del encargado de la tomatera! Oye, Manuel viene aquí a ver la muñeca también. Yo lo quería dejar acá. No, ¿tú va a venir aquí? Aquí hay que, ¿só around the microns? Yo no sé por qué dirá, Manuel es la señora, pero, ¿cómo es? Te voy a hacer para acá todo Ya me hacía ¿Por qué? ¿Por qué es que estás no me hacía? Tengo Si querés ser de fuera, Nico No, no me hacía ¿Te traes de para atrás? ¿No? No me descasó ¿No? No No se casó, vamos a ver ¿Te voy a hacer para acá? Eh Mira Uno cuando anda picando tomate Hay que echarle un boludo de un tomate Y ahí ¡Qué bueno! ¿No? Y que darle una propaganda a los A los tomates Los tomates de cada No, y no le conviene que me enseñe Porque el tomate es podrido Y su marido es el que se encarga de cuidarlos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta es la waspira, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¿Y la línea de bosque azulco o qué? Ya salí. El mar que está mejor es el tomate bueno. ¿Qué trabajaron aquí? ¿Qué paga con el tomate? ¿No te conviene enseñar el tomate podría?